La Guardia Civil, junto con la Guardia de Finanza Italiana, ha intervenido un buque cargado de hachís cuando su tripulación intentaba deshacerse de la droga provocando un incendio en la bodega donde iba oculta. En total, han podido encautarse cerca de 3.500 kilos de esta droga. Además, se ha detenido a los nueve miembros de la tripulación, todos ellos de nacionalidad de Siria y Egipcia. La Guardia Civil La Guardia Civil